¿Adivinas cuál es la recompensa? ¡Te daré una pista! ¡Pues algo que ya has tenido antes! ¡Derrotaré a quien sea en cuanto perfección y po-poción! ¡Incluso a tu c-c-c-corne! ¡Jejeje! ¡Trobar mi fuerza contra un enemigo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! Formamos un buen equipo Si sobrevives a mi prueba Yo, eh, eh Si disfrutas de la recompensa Formaremos un mejor equipo Eh, sí, eso ¡Apulcremar! 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 ¡Apulcrem! 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 ¡Apulcremar! 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 ¡Apulcrem! 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 ¡Apulcrem!